Comunidad Brookline, muy buenas tardes. Good afternoon, Brookline family. Mi nombre es Pedro Infante. En mi salón me llamo Señor Wills. Les voy a presentar una canción de Pedro Infante. El amor de mi pueblo que vive en Guadalajara, Jalisco. Se llama José Manuel Cuevas Ruralo. Aunque va por los chivas, vamos a pasarle por algo. Maestro. Yo soy quien soy, y no me parezco al aire. Me guardo el campo, y el chino de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales. Chines, chines, mulas, y uno que otro viejo fue. Un pueblo azul y un pueblo color naranja. Cantaba juntos, qué bonita es la patata. Y un feo Caimán, a un sorrillo le gritaba. Juan Rindemores, ya no hay leche estando. El coyote matreo en cruzado en pojón. Mar su nombre en cordero, el cochino su bol. El gallán es dadino, el ranchero su rigor. Y el vecino, el maquero, el azar y el ratón. A veces quise hacer tortura para correr. Caballo para volar, montaña para viajar. Pescaro para trabajar, chaparro para crecer. Jumento para no cargar, pariente para no pelear. Borracho para no tomar. Y fiel, como la mujer. Como esto no puede ser, me aguanto que voy a ser. Yo soy quien soy. Y no me parezco al aire. Me guarda el campo, yo chido de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales. Un fuerte aplauso para el Mr. Will. ¡Gracias!